Estamos dando un decreto supremo haciendo oficial el primer pago por el primer lote de vacunas que están llegando por un monto de 94 millones de soles. Así que ese es el paso concreto, evidente, objetivo que este gobierno está dando para que las vacunas lleguen lo más pronto posible. ¿Qué día exactamente? Es difícil saberlo, pero todo está dentro de lo planificado. Teníamos un plazo para pagar hasta el día de mañana, lo vamos a hacer hoy día, así que felizmente es una buena noticia para la población peruana. El gobierno está cumpliendo con sus compromisos, pagando ya por este primer lote de vacunas.